Los retos en Skywars y Bedwars hacen que se te compliquen más las partidas, pero... ¿Te imaginas hacer un reto completamente distinto al anterior cada que haces una kill? Ahí viene, yo no puedo saltar, no puedo hacer críticos ni nada, tengo que enfrentármela normal Deja de lucirte, malo culo, fuego al mínimo, tengo que poder... Puedo, puedo, puedo... ¿Poco se dice del combito que la acabamos de meter? ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, lo tiro, lo tiro, lo tiro! No me digas que lo mato de vida, me considero The Best... No, gente, le voy a matar con la mano Ganar sin armadura en un servidor en donde lo que predomina es la armadura Si gano esta partida sin armadura, tienen que suscribirse todos los que me están viendo Es que me mata con... O sin manzanas, ¿eh? ¡La gané! Si quieren más retos así, chicos, les dejaré la meta de 4200 likes Para que me anime a hacer esta clase de videos en directo por Twitch Ya que la verdad, se complica demasiado la cosa Gentecita hermosa y preciosa El día de hoy hay video grabado desde Twitch Y se me dio... Se me va la voz, ¿por qué se me va la voz? Se me dio la idea de grabar un video, gente Pero el video va a ser épico Todas las personas que están por aquí Y las que están por ahí por Twitch saludando a todos ustedes Van a estarme poniendo retos Aún no sé si vaya a poder... Esperemos que sí Primer partida, gente Primer reto Pónganmelo en el chat Primer reto en el chat, gente Aunque no lo crean, el primero que yo vaya a leer Va a ser el primero que vaya a cumplir A ver, primer reto Sin mouse Ah, no, 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 no ¿Cómo que sin mouse? ¿Cómo sería jugar...? Aparte no tengo cámara para hacerlo No, no tiene sentido ese reto No, pónganme retos que fuera Sin computadora, quécillo Uy, what the fuck A ver, otra Sin pechero y pantalón A ver, sin pechero y pantalón Tengo que ganarle a ese hombre A ver, va muy bien, ¿eh? Me hago esa kill y cambio el reto No No, 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 no Compañero, yo no tengo nada para poderme Sin manos No, 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 no Nada de retos raros Sin correr Ese es bueno A ver, para que me crean que no voy a correr Voy a tener que quitarme Bueno, yo no uso el toggle sprint Así que ya con eso Créanme que no estoy corriendo, gente Crean que estoy yendo lento Ahora, lo que voy a tener que hacer para una estrategia buena No, sin correr, ¿eh? No estoy corriendo, gente Les prometo que no estoy corriendo Vean que estoy yendo lento Ahora, otro reto Otro reto Tómanme otro reto Vamos invertido ¿Cómo? Foba al mínimo Foba al mínimo A ver, foba al mínimo Tengo que poder Puedo 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 Puedo, compañero ¡Uy! Pude, pude, pude Otro reto, gente Es que va a haber un problema Que cuando yo me llene de kills O de personas que están aquí Me voy a tener que hacer otra cosa Foba al máximo No lo puedo creer Este es increíble Ahora, foba al máximo Vengo de este lado Uy, tenía años que no jugaba con el foba al máximo Antes, 2015, 2014 Era de moda jugar con el foba al máximo Vídeo de tips de Skywars Porque el fob alto o no alto Es un tema Es un tema que lo dejaré para otro video A ver, tengo que hacerme una kill Con el fob al máximo Es que siento que voy lento Siento que tardo años en llegar a una parte Bueno, aunque sería al revés, ¿no? No sé, gente No sé Pero bueno, a ver ¿Cuántos quedan? Quedan dos personas Uno que se llama Dante, bro A ver, no sé Ah, sí, están de este lado Voy a llegarles, gente Voy a llegar de rapiña Y lo que voy a hacer ahora Es helear La de velo No Esto es increíble ¡Ah! ¡La gané! ¡La gané, gente! Primer partida y la gano Increíble, gente Vean eso Vean mi skin Me veo enano ¿Qué? ¿Cómo me ves, compañero? ¿Diomincito? ¿Qué hacía? Repártanme los mejores retos que tengan Sin saltar Ese es bueno No, no voy a quitar la tecla Solamente crean que no voy a saltar Crean en mí Confíen en mí No puedo saltar Y para esto creo que voy a necesitar escaleras Porque como no voy a poder saltar Pues necesito escaleras urgentemente Que voy a hacer así Ahí viene Ahí viene Yo no puedo saltar No puedo hacer críticos No puedo hacer críticos ni nada Tengo que enfrentármela normal ¡Uh, nice! ¡Ay, ya salté! ¡Ah, pero ya podía! Es verdad Le hice kill Ya es kill, gente Cambio de reto Siguiente reto Intenta no ganar la partida ¿Qué? Díganme algo Algo coherente, gente Con mucha sensibilidad A ver, con mucha sensibilidad ¡No! No, no puedo No puedo, gente Les prometo Este, este no voy a poder No, 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 no ¿Por qué me lo puse al límite? Literal, no se puede, gente No saben lo que estoy moviendo de mouse Ahí está No No, 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 no No ¡Ay, ay, 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 ay Es que yo hago jitter click y tiemblo el mouse ¡Ay, ya! Ya, ya la hice, ya la hice, ya la hice Controles Ya, normal La tenía creo que en 45, ¿no? La puse en 44 Me da ansiedad si no la dejo en 45 Jugar en F5 Siguiente reto De los nervios compré la espada, gente Compré 10.000 de espada Voy a tener que hacer bloque por acá Bloco por acá Ah, no, no, no puedo No puedo quitar el F5, ¿eh? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Voy a jugar otra kill porque este hombre Me está dejando matarle muy fácil Así que voy a jugar hasta quitarle la cama Con F5 Para que vean que los retos aquí que he sido Los hace más extremos, gente Y pues exactamente no sé cómo hacer el puente Porque no tengo bien medido en dónde tengo el aim A ver, déjenme ver qué le pasó al rosa El rosa se desconectó Bueno, entonces hasta la siguiente lo haré De hecho ya no debería de tener cama, ¿no? Ah, no, sí tiene cama Me contó la cama Ah, miren, aquí viene Si mato a este hombre Cambio de reto Así que tengo que Es que yo no sé si ahorita estoy haciendo bien el puente o no Compañero Compañerito Compañerito mío Me mata Ah, fue final kill No, increíble Y ahora, el primer reto es Solo puedes usar hierro Hasta no hacerme una kill Solo puedo usar hierro Yo, pues, guardo el oro Yo no tengo problema con eso Así que voy a llegar de este lado No es un reto tan difícil Pero, pues, es buen reto de comienzo WTF, compañero Ya, siguiente reto, gente Siguiente reto, ¿cuál es? Solo construye con madera Uy, gran reto, eh Uh, ¿qué pasó? No puedo construir con nada que no sea madera No, gualdito Me la pusiste muy difícil Pero, bueno A ver, tengo 32 de madera ¿Qué hago con 32 de madera? Necesito una kill Necesito irme hacia el centro Para hacerme una kill Pero necesito gastar madera Mi hermosa madera Que la pude haber puesto en mi cama Ni modo, no pasa nada Voy a tener que ir al centro Con madera Esto es un Skywars en Bedwars, gente No puedo construir Pero puedo volar, ¿verdad? Eso no me lo habían prohibido Que si yo El lifehack Tenemos diamantito por aquí ¿Cuánto tenemos? Cuatro diamantes WTF Y supongo que tenemos Dos, 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 dos y dos En cada de esmeralda Sí, dos por acá Dos por acá Entonces tenemos los ocho Y tenemos Cuatro por cuatro Dieciséis Dieciséis De diamante Y ahorita que estoy haciendo retos Necesito tener mejoras Porque hay una persona lista Que va a poner Ganas sin mejoras Ya con esto gano la partida, gente Por ahí hay uno Pero ¿saben qué? Si hago kill Tengo que cambiar de reto Así que voy a matarlo Cambio de reto Porque necesito bloques Es muy difícil hacer el reto Sin bloques Un hit Otro hit Ahora Siguiente reto Juega con lentitud Ay, pero ¿cómo me voy a poner lentitud? Es imposible ponerme lentitud ¿No, chat? Gana a un click por segundo Va, click por segundo Mods C, P, S Los tienen En alguna parte de la pantalla Los tienen Ay, ya lo vi Está en la parte de arriba Un click por segundo Es que los retos Me los pones muy fáciles A ver, siguiente reto Juega sin proteger tu cama Va Pues ya está sin proteger mi cama Ese reto ya está más que puesto ¿Cuántos quedan? Queda el naranja Naranja y azul El azul está de este lado Siguiente reto Gana con butterfly clicking Pues, a ver Tienen los clicks por segundo ahí Así que créanme que estoy haciendo butterfly click Aparte creo que se escucha Butterfly click Butterfly Ahí está Siguiente reto Intenta matar una sola persona con TNT Uy, esa es buena, eh Siguiente reto Matar con TNT Solo con TNT No puedo usar nada más que TNT Ay, qué bueno que ya puedo poner bloques, gente Es un alivio Va a estar muy difícil Pero lo voy a intentar Le puedo bajar vida, supongo, ¿no? O no Quito su camita No tengo cosas para quitar cama Pongo TNT Nice Quito cama Sigo con el reto, eh Porque no lo maté Y de hecho Tengo la ventaja De que tengo la velocidad Y la perla de Ender El azul va a ser el que me va a quitar la cama, eh Ah, mi cama es esta Dime, por favor, que llego ¡Lo maté! ¡Ay, no lo maté! ¡Dios mío! ¡No lo maté! ¡Ah, no lo maté! Siguiente reto es Gané esta partida con Fireball Que sí, o hashtag reto A sus órdenes, compañero Vean la estrategia que voy a usar ¡Gané! ¡Ay, no! Pero todavía tiene cama Bueno, de todas maneras Cuenta como que cumplí el reto, ¿no? Si cuenta o no, amigos Por favor, díganme que sí cuenta Supongo que sí, ¿no, chat? A ver, ya no vi otro reto Pero me súper concentré En lo que estaba sucediendo por acá Siguiente reto Eh, gana con la mano Dios mío, ganar con la mano ¿Cómo me ponen a ganar con la mano ahorita? Ahorita, gente, ahorita Cuando está todo tenso Eh, a ver, voy a llegarle Con la mano, con la mano ¿Cómo le voy a ganar con la mano? Bueno, la manera de matar con la mano Va a ser tirándolo Se va la orilla, se va la orilla Combito, ¿eh? ¿Poco se dice del combito Que le acabamos de meter? ¿Poco se dice de este combo? A mí me decían el poro de sumo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Me intenta pegar Pero no me puede matar, ¿eh? No me digas que lo mato de vida Me considero the best The best of indawarsillo No, gente Le voy a matar con la mano ¡Le voy a matar! ¡Le maté con la mano! ¡Guau! Es que ya no tiene sentido esto Deja de lucirte Malo culo ¿Qué? Este mapa es bueno, gente Partida con F1 Me pueden rushar súper rápido, ¿eh? Así que yo tengo que tener Todo ordenado en la hotbar Si no lo tengo todo ordenado en la hotbar Se me va a complicar demasiado Demasiadísimo, diría yo Entonces tengo la velocidad Vean, así se juega Como un jugador competitivo Pro player Le estoy haciendo block hit Y yo ni siquiera sé Si le estoy haciendo block hit ¡Nice! Ya voy full encantado Siguiente reto, gente Siguiente reto Es verdad ¿Juegas sin shift? Ah, pues bueno Todo el tiempo estoy haciendo No Por favor, empújame Todo el tiempo estoy sin shift Así que no pasa nada Nada más para hacer el puente ¡Uy! Se me olvidaba Aquí no puedo usar shift ¡No, no, 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 no! Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí me quedo, compañero No estoy usando shift Para que vean F5 sin shift ¡Nice! Ahora, siguiente reto Siguiente reto Ganar sin armadura ¡Ay, gente! Va a ser muy difícil ganar sin armadura Pero me las juego Me las super juego Ganar sin armadura En un servidor en donde Lo que predomina es la armadura Si gano esta partida sin armadura Tienen que suscribirse Todos los que me están viendo Si no se suscriben Van a hacer mal Espera ¡No! Espera, espera, espera No tengo tampoco manzanas Tengo manzanas Es que me mata Con O sin manzanas, eh ¡La gané! ¡No, lo puedo hacer, gente! ¡La gané! ¡La gané! Esto es increíble Esto es increíble A ver, siguiente reto va a ser Sin hacer puente Ok, jalo Sin hacer puente Pero puedo construir, ¿no? Ah, bueno, vean Me regalaron este reto ¡Nice! Gana a pura mano A pura mano A pura mano A pura mano No, bueno Cuenta a pura mano esto, ¿no? Le estoy pegando con algo Que se me puso en el inventario Porque yo no quise Pero porque aquí había cosas ¡Me pone idiota! ¿Por qué me pone idiota? Bueno, ahora Siguiente reto Juega sin moverte de la isla Ok ¿Me voy a quedar en toda esta isla? A ver ¿Cuenta o no? Para mí, claro que cuenta ¿Por qué? Porque yo no me moví Me movieron Se los prometo, gente La situación está candente Cambia clic izquierdo Por el clic derecho A ver, lo voy a cambiar Opciones, controles Taca Taca ¡Ah, ah, 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 ah! A ver Con consta que lo Lo activé en el momento ¡Nice! Ahora, otra vez Esto es un no parar en retos, eh Siguiente reto Siguiente Gana la partida Pero no puedes usar los bloques Va Gana la partida sin usar bloques, gente Ya no puedo usar bloques Si este hombre huye Voy a tener que huir de otra manera Así que, compañero Gano la partida sin bloques Se gana Se gana Se gana Se gana, compañero Se gana, compañero ¡Nice! No, es que los retos aquí, gente Yo me los hago En un 2x3